Muy bien, muy buenos días con todos mis niños, muy buenos días, vamos a iniciar nuestra mañana ubicando todos en las manos de nuestro Padre Celestial, pues para que sea Él el que nos cuide, nos bendiga y nos proteja en cada momento, vamos a iniciar con nuestra oración de la mañana, ubicando todos en sus manitos. Muy bien, recordando pues que Dios es aquel que nos permite estar quietos de pie en esta mañana, vamos a iniciar con su oración, vamos a encomendarnos a Él en esta mañana, recordando que nos encontramos en el mes de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Uno de las personas o piezas también fundamentales en todas las instituciones cristianas, católicas. Nuestro día, nuestra mañana, nuestra oración inicia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El día de hoy nosotros realizamos nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que este nuevo año, 2022, seamos mejores personas y hagamos siempre el bien sin intereses egoístas. Para que en el mundo y en nuestro país crezca el bien y la paz. Para que Dios bendiga a todas las familias dándoles bienestar y prosperidad por cada uno de los hogares, para que sea Él y que reine en nuestras familias, para que sea Él y que reine en nuestros corazones. Por aquellas personas que aún no están enfermas, por los que se encuentran delicados de salud. Que sea Él y que sea su fortaleza, su aliento de vida y su mejor medicina y cura y sanación. Pedimos a Él, pues, que siga estando en cada uno de los hogares y sobre todo por cada uno de sus hogares. Por cada uno de los hogares de mis niños, de mis estudiantes. Para que seas tú y que siempre more en su casa, more en su hogar. Y todo lo que hagan se vea reflejado tu amor infinito. Ponemos nuestro día en tus manos. Y te lo encomendamos a ti y te pedimos que nos ayudes. Ponguemos al Señor. Nuestro tema del día de hoy nos dice, no confundas la cultura con la sabiduría. La cultura viene de afuera hacia adentro. Penetra los ojos, los oídos y puede adquirirse o no solo en nuestro cerebro. En cambio, la sabiduría es lo contrario. Nace dentro de nosotros y se exterioriza. Surge en el corazón y solo puede ser adquirida por medio de la meditación. Hasta las personas que no saben pueden conseguir la sabiduría. Si saben meditar con su corazón, las grandes verdades. Miren usted, hoy me enseña que no es inteligente, que no es sabio. Solo aquella persona que estudia, estudia y llena de su conocimiento su cabecita. Y sigue, y sigue, y sigue. Sino aquel que pone en práctica lo que aprende. Sino aquel que pone en práctica lo que estudia. Quien obra bien, quien hace bien. Quien está dispuesto a ayudar y a servir a los demás. Esa es una persona sabio. Esa es una persona que tiene cultura. Esa es una persona que tiene valores, que tiene principios. Que sabe dónde quiere llegar, que sabe a dónde quiere ir. Porque quiere ayudar a los demás. Es aquello que Dios nos manda a hacer. A servir. A servirle a los demás. A siempre buscar ese servicio, ese amor, esa meditación. Esa entrega hacia los demás. No me manda solo que aprenda así las letras, los números. Sino más bien que yo, utilizando mi letra, utilizando los números de amor a los demás. Pueda entregar ese fervoroso servicio a los demás. Entonces, esa es la invitación que nos hacen el día de hoy. Entregar amor. Poner en práctica esos conocimientos para bien, pero bien de Dios. A servir con amor. Y demostrar nuestra cultura y base sólida. Después de haber escuchado nuestro mensaje del día de hoy, vamos a unir nuestras manitos y vamos a encomendarnos a él. Vamos a realizar nuestra oración de la mañana. Y le vamos a decir a él, pues, gracias Padre bendito y celestial por tu bondad. Gracias Padre bendito y celestial porque me regalas una mañana más de vida. Gracias por los padres que tengo. Gracias por mi familia. Gracias por todas las familias del mundo. Te agradecemos porque estás disminuyendo los contagios en nuestro país. Te agradecemos porque tú siempre estás a nuestro lado. Te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos en esta mañana, en este día. Que seas tú el que se vea reflejado en cada una de mis acciones. Y te pedimos que todo lo que hagamos, te entregamos a ti. Te lo ofrecemos para tu gloria, para tu honra y pedimos tu protección en esta mañana diciéndote. Padre nuestro que estás en el cielo, santificándose a tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificándose a tu nombre. Que diga a nosotros tu reino. Que tú nos gustara de nuestro común de cielo. Danos de nuestro pancadaría. Amén. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Libra lo más mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, esta mañana le regalamos una rosa diciendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendamos nuestro día, nuestra Madre Santísima. Prendimos tu protección y le decimos a ella que camine por donde nosotros caminemos y nos cuide. Diciendo a ella, Sagrada María, vuestro esclavo soy. Con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción. Que caiga en pecado mortal, que muera su sucesión. Y vos como mi buena Madre, la bendición que yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestro día. Una sonrisa. Inicia con una sonrisa, pero ¿y esa sonrisa dónde se les queda? Tiene que ser con ánimo, pues. Ya los buques se me están desmayando ahí. Ok, vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Esta mañana nos toca relación lógico-matemático. Y tenemos a Ivana. Ivana. La asistencia correspondiente a esta hora. Gracias. Steve Muy buenos días, Steve, que se bendiga Joan Cristel Cordero Cristel Cordero Mia Fuentes Buenos días, no te veo, Ani Gavilanes Christopher González Buenos días, Ani, Dios te bendiga Christopher, buenos días Jorge Taís Presente a mis amiguitas Muy buenos días, mi amantuano Presente a mis amiguitas, buenos días Muy buenos días, Sheila Presente a mis amiguitas Muy buenos días Yoeli, buenos días Presente a mis amiguitas Charlotte, buenos días Carlos, buenos días Iker Pinorgote Yo también Buenos días Sí, escuché yo, Eli, por si acaso Te escuché, mami Jadie, buenos días Presente a mis amiguitas Presente a mi, la queremos mucho con nuestro corazón y con nuestro amor y con todo nuestro corazón y con nuestra familia Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, buenos días Dios te bendiga, buenos días Rafa Buenos días Buenos días, Rafa Liam Iker, Lucas, Zúñiga Presente a mis amiguitas Buenos días Muy buenos días, Iker Muy buenos días, Lucas Dominica, Zurita Presente Muy buenos días Muy buenos días con todos Muy buenos días Este fue un bendecido día para todos Vamos a iniciar El día de ayer estuvimos trabajando en base a nuestro refuerzo, ¿verdad? De lo que eran los días de la semana y los meses del año Hoy vamos a comenzar con nuestro material que nos corresponde a esta semana donde vamos a ver nociones ¿Pero nociones de qué? Nociones de nuevo, viejo, frío, caliente, ¿verdad? Esas nociones vamos a trabajar esta semanita y voy a compartir Muy bien Aquí está Hoy día, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre nuestras nociones Nociones básicas de nuevo, viejo, frío o caliente Que van relacionados con nuestra asignatura ¿Cuál es nuestra destreza? Contar y nombrar diferentes elementos Utilizando, pues, ¿verdad? O identificaciones Muy buenos días Rafael, así le digo presente Cristel No, Cristel no estaba sentada en su lugar Ahí ya la vio No, 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 dijo presente Pero ya le ubiqué la asistencia Muy amable, disculpa la gracia Ya Y reconocer situaciones en nuestro diario vivir Es decir, día a día en nuestra cotidianidad ¿Verdad? ¿Por qué decimos esto de viejo y nuevo? ¿Qué tendrá? ¿Cómo relacionaríamos esto de nuevo y viejo? O A ver, ¿cómo relacionaríamos eso con nuestra materia? ¿Qué tendríamos que ver eso más o menos? Como año nuevo Ya, cuando cumplimos años Como el año nuevo Y empieza a correr un nuevo año ¿Verdad? Por el pasar, ¿verdad? Por el pasar de los días Cuando compramos algo Cuando compramos algo Muy bien Y lo dejamos que los días transcurran Por ejemplo Vamos a analizar esa situación Si compramos Un Cocktail Compramos un Cocktail ¿Verdad? Mamá nos compra un Cocktail Y decimos No, no, no Hoy no me lo voy a comer, mami Mañana me lo como Pasa mañana Y no se lo come Y sigue pasando los días Y no se lo come Sigo pasando los días Y no se lo come Se va a dañar Se va a dañar ¿Verdad? Se va a poner ya viejo Se daña Ya no se lo puede comer ¿Sí ven? Es por el transcurrido De los días De los meses De las hojas ¿Verdad? Se va a estar aguado Ya va a estar aguado Así es O a la final Lo guardan en la red Pero está muy duro Ya tiene unas pintitas blancas Que quiere decir Que eso ya no vale Que eso se está dañando Entonces Hay que Observar correctamente eso ¿Verdad? Voy a compartirles un video Vamos a compartir un videito ¿Verdad? El mono joven de la selva Fue invitado El mono joven y la tortuga vieja Un mono joven de la selva Fue invitado a la gran fiesta Para celebrar los 200 años De la señora tortuga La tortuga era muy vieja Usaba unos lentes muy gruesos Y un bastón Para poder sostenerse Decioso de tener una larga vida Como ella Decidió preguntarle sus secretos Señora tortuga ¿Me puede contar cuál es su secreto Para vivir tantos años? La tortuga Sorprendida por el interés del inquieto mono Alegremente le contestó Las tortugas vivimos muchos años Porque siempre vamos lento Muy lento No tenemos afanes Y caminamos tranquilamente Vemos muy bien el camino Antes de avanzar Así nunca nos extraviamos Pero ya soy un mono Dijo el joven Nosotros siempre vamos rápido De árbol en árbol Bueno sería para ti Aunque eres joven y travieso Deberías descansar Para recuperar tus fuerzas Las tortugas también tomamos Largas horas bajo el sol Y disfrutamos de una buena siesta ¿Cómo puedes dormir en una selva Tan peligrosa? Preguntó el mono Bastante preocupado Para una tortuga Es muy fácil protegerse De cualquier enemigo Escondemos la cabeza En nuestro duro caparazón Así ninguno puede hacernos daño Mientras la tortuga hablaba El ansioso mono Saltaba, saltaba, saltaba Sin darse cuenta Se pegó en la cabeza Con una gran rama de un árbol El golpe fue tan fuerte Que un gran chichón le salió Y él se desmayó Ten cuidado Exclamó la tortuga Al ver que aquel chichón Era muy grande Recuerda Que para tener una larga vida Debes cuidar tu cabeza Sin ella No llegarías a ningún lado Muy bien ¿Qué le dijo al video? Vamos a ver ¿Qué les dijo al video? ¿Cómo? Que siempre Se puede cuidar su cabeza Ya, que tiene que cuidar su cabeza Y no se puede hacer un chichón ¿Qué más? Mira Lo que pasa es que El mono El mono El mono Estaba saltando Y ahí Le dijo La tortuga Que Que le ayuda A conversar con él Ya, que iba a conversar con él ¿Doménica? Él dijo Que sin su cabeza No podría llegar A ninguna parte Que sin su cabeza No podría llegar A ninguna parte Es decir Que tenía que Pensar Analizar Entender bien Lo que le decía Sí Muy bien Pero si se dan cuenta Aquí nos comparan ¿Verdad? El mono ¿Qué era? ¿Jóven o viejito? ¡Jóven! 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 A ver Mi amantuando Me levantaste la mano Te escucho mi amor Dígame ¿Qué me va a decir? Cuéntamelo todo Debes cuidarle la cabeza Ya De cuidarle la cabecita ¿Y qué es Zúñiga? Que era vieja Ya Que era vieja ¿Y qué pina el gote? Pues Digo que Para cumplir Todo ella Tiene que dormir De cantear Y De cantear ¿Ya? Vamos a ver Muy bien Me hiciste una pregunta Si me puedes ir a Tomar agua ¿Tan de mañana? Ya mismito Ya Ya me te doy permisito Para que me dejes a tomar agua Ok Vamos a continuar aquí Me perdí Yo lo que iba a decir En nuestro En nuestro material Pues vemos aquí Reflejado Las dos edades ¿Verdad? Los dos grupos Una persona Empieza A crecer ¿Verdad? Empieza a crecer A crecer A desarrollar Cuando pasan Los trescientos sesenta y cinco Del día Cada año Usted Una vez al año ¿Qué? ¿Qué pasa usted? Cuando llega la fecha De su nacimiento Cumpleaños ¿Verdad? Y va avanzando Una edad más Por ejemplo Ay me Yo tenía cuatro Ya fue mi cumpleaños Ahora tengo cinco Entonces así va a ser ¿Verdad? Usted va avanzando En edad Va avanzando En edad Con el transcurrir Del tiempo Pasan días Pasan meses Pasan años ¿Verdad? Y usted va aumentando De edad Cuando ya llega A una cierta edad Ya se convierte Nosotros lo llamamos En un adulto mayor Que son los abuelitos Y ya son Personas mayores De edad Ya como le dicen Son viejitos Pero Se le conoce Nosotros Como adulto mayor ¿Verdad? Para no decirle Ay es que él es un viejito Ya No decirle así Sino que es un adulto mayor Él Ya tiene aquí Aproximadamente Su edad ¿Verdad? Es decir Ya tiene ¿Cuántos años Cree que puede tener Este abuelito? ¿Cien años? ¿Cien? ¿Cien? ¿Cetenta? Puede ser como unos Ochenta Por ahí ¿Verdad? La diferencia Es que ¿Y él cuántos años Tendría? Él está joven ¿Cuántos años Cree que tiene Este niño? Cinco Unos cinco años ¿Verdad? Unos cinco años Dígame ¿Usted tiene un tío? Tengo un tío Que tiene 98 años Tengo un tío Que tiene 98 años Guau En serio Qué bonito Gracias a Dios Mire Aquí veíamos A un niño A un niñito ¿Verdad? Un niñito Pablo Pablo Muy bien Ese tío Pablo Y aquí tenemos Incluso Mire Unas personas Adultas Y sigue habiendo Más personas Mayores Más adultos Mayores Más viejitos ¿Verdad? Va avanzando en la edad Y a pesar de eso Él come tanto pescado Ay ya Por eso Tanto sea así todavía Gracias a Dios Él Perdón Un ratito Ya escucho Ellos 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 Se ve la diferencia ¿Verdad? ¿Cuáles son jóvenes? Hola Mi ¿Derecha O izquierda? Derecha 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 son ellos Esta es mi derecha Izquierda Izquierda Ah Ahí sí Los de la izquierda ¿Verdad? Sí Muy bien Los de la izquierda Entonces Ellos están Jóvenes Y ellos están Viejitos ¿Verdad? De igual manera Cuando Así como las personas Pasan su etapa Su Su Evolución Hay los objetos También que pasan Su evolución Hay los animalitos Que pasan su evolución Hay como decíamos Los alimentos Cuando compramos algo ¿Verdad? Cuando recién salimos Supongamos Nos vamos al Superméx Con la mamá Y compramos Un Un osito Como el que está aquí Vamos a ver Vamos a interactuar Con esto Le compramos Ahí Compramos Este osito Este osito Usted lo ve Bien bonito Nuevecito ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Usted juega 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 Está Limpiecito Está limpio Muy bien Está limpio Está nuevo Lo lleva a todas partes Se va al paseo Se va a la playa Lo lleva Se va a jugar A la casa De la tía Se lo lleva Pasa un mes Pasa dos meses Pasa tres meses Pasa cuatro meses Pasa cinco meses ¿Qué va a pasar Con el Y la niña La puse una ropita Y unos zapatitos ¿Qué va a pasar? Juega Juega Luego de unos meses ¿Qué va a pasar? Desde tanto tiempo Se va a dar Lo sucio Ya Muy bien Usándolo Ajá Usándolo bastante tiempo Se va a ir ensuciando ¿Verdad? Y si no lo lava Si nunca lo lava Y sigue usando Lo sigue usando Pasa Ya usted tenía Este osito Le compraron Cuando tenía Por decir Seis añitos Cumplió siete Cumplió ocho Cumplió nueve Cumplió diez Lo dejó ahí Lo dejó ahí En su cuartito Ya pasado el tiempo ¿Cómo se va a volver Ese peluche? Dañarito Así Sucio Sucio Dañado Ya va a estar Viejo Viejo Eso Tocado Aquí Aquí si suena Esa palabrita De viejo Ya aquí Va a estar Viejito Ese muñequito Ya no va a estar Reluciente Y flamantito Como lo tenía Con el pasar De los años No Con el pasar De los años Esto ya se va Volviendo Viejito Se va volviendo Deteriorado Pero si igual Lo sabe cuidar Le da su lavado Igual lo puede Tener ahí Solo que va a ser Viejito Porque ya han pasado Los años Han transcurrido Los años Para que esto Lo encuentren De esa manera Así ¿Verdad? Lo mismo Cuando vamos A la escuela Recién me compran Algo Está nuevo Cuando ya le he dado Uso He puesto la maleta Por el piso Y al siguiente año Que la veo Ya está Viejita Ya está Deteriorada Ya le ha arrancado La tira Ya le ha raspado El plan Todo le he hecho A esa maletita Lo mismo pasa Con los muebles Cuando no El otro Está nuevo Y el otro Está nuevo Y el otro Está dañado Ya está bien Ya A ver Y si yo le pregunto aquí ¿De qué color Es el mueble Que está nuevo? Azul 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 Y el mueble Y el mueble De color verde ¿Cómo está? Verde Perdón De color verde Dañado Muy bien Viejito Muy bien Miren Así pasa Como decía Con los objetos Estos se deterioran En cambio Por la tecnología Estos dos elementos Que tengo aquí Son tecnología Antes 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 Tiempos atrás Había este tipo De televisores Que tienen así Bien amplio acá En cambio Como la tecnología Va avanzando Va avanzando Va avanzando Va avanzando Ahora Estos son los nuevos Televisores Donde son planitos ¿Verdad? Los que usted tiene en casa Esos en la pared Ahí pegados Los pantalla plana ¿Verdad? Entonces Eso También Aquí Ya Converte El otro Está bien Y el otro Está viejo Ya Ahora Aquí yo le pregunto ¿Cuál de estos Dos televisores Estaría Viejo? El Chiquito El chiquito ¿Verdad? Muy bien Muy bien Este ya es viejo Y aquí En los dos celulares ¿Cuál está viejo? ¿El de la derecha O el de la izquierda? ¡Las izquierdas! ¡Las izquierdas! ¡Las izquierdas! ¡Las izquierdas! Hace muchos años Hace muchos años Atrás Teníamos este tipo De celulares Donde no había Tanta tecnología Como en la actualidad El ser humano Ha desarrollado Mil habilidades Un sinnúmero de habilidades Ha hecho Más avanzados Los teléfonos Cosas que El teléfono De la derecha Se vuelve Un nuevo Y avanzado Porque tiene La mejor capacidad Mejor tecnología En estos momentos ¿Verdad? Sí, sí Espera Espera una pregunta Pregúnteme Este Mi abuelo Tiene uno De esos teléfonos Viejitos Tiene el teléfono De ahí Y también Tiene Un Un tele Un televisor Viejito Y luego Y luego Le compramos Un televisor Nuevo Ah, ya Muy bien Mire, ve Pero igual Él tiene ahí Sus Conserva Sus televisores Anteriores ¿Verdad? Y su teléfono Anterior Muy bien Pero quiere decir Que la La tecnología Ha avanzado Y también Hay que ir innovando ¿Verdad? Muy bien Tengo nuestra Ojita número 2 Busque su Ojita número 2 Ande mi amor Te escucho Disculpe Disculpe Mi gatito Pasó por aquí Sí, ya lo vi Hay que bajarlo De ahí Hay que bajarlo De tu mesita Ok Busque su Ojita número 2 Siempre se mete Donde mi lugar Busque su Ojita número 2 Por favor Busque su Ojita número 2 ¿Ya? ¿Qué dice La Ojita número 2? Vamos a empezar Con 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 la Con lo joven Y Y lo antiguo ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí, qué materia es ¿Qué materia estamos? Yo inicié diciendo Que asignatura Estamos ¿Qué materia es? ¿Quién me dice En qué asignatura estamos? Yo A mí A ver Matemáticas Matemáticas Mía Dígale Algo viejo Y algo Que no Que está joven Aquí vamos a ver No Era la asignatura Relación lógico-matemático Muy bien Aquí en loquita número 2 Le toca dibujar Y qué voy a dibujar Ahí Va a dibujar En el lado derecho Ya, ok Te dije Espérame un ratito En el lado derecho Aquí En este lado de aquí Va a dibujarse Usted Usted se va a dibujar Aquí Aquí se va a dibujar Usted Ahí bien bonito ¿Cómo? 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 Con el celular ¿No? Y acá No, no, no No vamos a viejito Aquí no vamos al viejito Sino A la persona mayor ¿Verdad? Diferencia Entre Una persona jovencita O un pequeño Y un adulto Aquí va a dibujar A su abuelito Aquí Yo soy Yo me voy a dibujar Hola Sí Un, dos, tres Ok Aquí va a dibujar A su abuelito En este lado de aquí A su abuelito Aquí usted va a dibujar A su abuelito Yo también le voy a dibujar En la otra Y ahí voy a dibujar A mi abuelita Al lado Ya Aquí va a dibujar A su abuelito Aquí tiene que dibujar A su abuelito Aquí va a su abuelito La abuelita Pero no Pues abuelita No Porque Es un niño En este caso Tú eres un niño Pues estamos haciendo La comparación De El joven Y el adulto Entonces Tú eres un niño Dibujas al abuelito Y si es un niño Puede dibujar A la abuelita O puede dibujar A la abuelita No hay problema Yo vivo ahora En el alico Yo vivo ahora No hay problema Es un niño Aunque no hay problema Yo vivo ahora Aquí 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 Mi hija, espera, que yo no sé. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy poniendo nada más un ejemplo. Yo no he avanzado en ningún otro. Adiós. Mi hija, ¿cuál quieres dibujar? ¿La abuelita o la abuelita? ¿El abuelito o la abuelita en tu caso? Si deseas, puedes dibujar a la abuelita. Si no, a la abuelita, ya. Ya. Gracias. 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 Gracias.